Quiero que cuentes conmigo a dónde vas los testigos Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema, se lo te llena de pena Siempre estarán tus amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, dale un abrazo, te pido Que no estén todos perdidos, también es un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a vestir, no hay que soltar el timón Con la viento y marea, amigos Con todo lo que sea, amigos Amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo a dónde vayas me sigo Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema, se lo te llena de pena Siempre estarán tus amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, dale un abrazo, te pido Que no estén todos perdidos, también es un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a vestir, no hay que soltar el timón Amigos, dale un abrazo, te pido Que no estén todos perdidos, también es un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a vestir, no hay que soltar el timón Amigos, dale un abrazo, te pido Que no estén todos perdidos, también es un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a vestir, no hay que soltar el timón Amigos, dale un abrazo, te pido Amigos, dale un abrazo, te pido Amigos, dale un abrazo, te pido Amigos, dale un abrazo, te pido